Hola, mucho gusto, bienvenidos a Wellness Day. Yo soy Selma Miranda y esta vez quiero compartirte contigo algunos secretos de lo que yo uso para preparar mi malteada favorita. Empieza tu día con toda la energía, con toda la proteína posible, pero además haz unas mezclas creativas, fabulosas, que además de que te van a nutrir muy bien, le van a quitar esta parte aburrida a lo que es nutrirse saludablemente. Yo te puedo decir que si tú mezclas espinacas, y aunque se oiga loquito, como fresa con espinacas, si tú mezclas espinacas, calabacitas, pimientos, todo lo verde que son los ingredientes principales que le puedes poner, y después puedes poner los frutos rojos, puedes darle textura con nueces, con almendras, con cranberries. Yo te invito a que seas creativo, que seas creativa. Te invito también a que te conectes a la página oficial de Reto Wellness. Ahí vas a encontrar con detalle estas recetas que te estoy diciendo, porque es muy difícil ahorita en dos minutitos platicarte de todas ellas, pero si quieres saber una buena receta para preparar un aderezo para tu ensalada lleno de proteína, o tal vez una malteada que tenga así como que esta textura que tú quieres tener en tus malteadas, o un yogurt, un yogurt, así que viene como en capas y que la vas cuchareando así, delicioso. ¿Quién te dijo que comer saludable es aburrido? Con Wellness todo es mucho más divertido, y te sientes bien, y te ves mucho mejor. Gracias. Gracias.